La broncoscopia es un procedimiento que se emplea para el diagnóstico de enfermedades del aparato respiratorio a través de la observación directa del interior del paciente. La técnica consiste en la introducción de una pequeña cámara a través de un tubo y se visualiza el interior de la tráquea, los bronquios y los pulmones. Existen dos tipos de broncoscopio, uno flexible que puede pasarse a través de la nariz del paciente para no provocar ningún tipo de lesión y otro que se utiliza menos, rígido, se pasa a través de la boca, pero es muy útil para sacar algún cuerpo extraño del interior de la vía respiratoria del paciente. Existen múltiples síntomas que pueden llevar al especialista a la realización de una broncoscopia, por ejemplo una tos persistente, una radiografía de toras anormal o una infección respiratoria que no responde al tratamiento habitual. Este tipo de prueba, aunque muy común, requiere lo que se denomina consentimiento informado del paciente. Se trata de un documento que recoge de una manera clara indicaciones, objetivos, así como las complicaciones y el paciente deberá de firmarlo antes de la realización de la técnica. En cualquier caso, durante el desarrollo de la prueba, el paciente puede solicitar su cancelación. Antes del procedimiento, su médico necesitará saber si está tomando alguna medicación. Él le indicará si necesita continuar el tratamiento o si es necesario suspenderlo durante unos días para hacer más seguro el procedimiento. A menos que existan otra serie de recomendaciones por parte de su especialista, es importante considerar una serie de normas generales previas a la realización de la técnica. En primer lugar, el paciente debe estar en ayunas sin haber ingerido ningún líquido durante la noche anterior. Es importante que se lleve todas las radiografías el día de la realización de la broncoscopia y es aconsejable que el paciente vaya acompañado de algún familiar para que, a la finalización, le pueda acompañar a casa de una manera cómoda y segura. Si es necesario la utilización de un broncoscopio rígido, se requiere el uso de una anestesia general. Además, le colocarán un gotero para suero y una mascarilla facial para administrarle ósea. Si se trata de un broncoscopio flexible, que es lo más normal, previa a la realización de la prueba, le administrarán un medicamento para que se encuentre más relajado y cómodo. En cualquier caso, antes de la realización de la técnica, se le administrará una anestésica en spray en la garganta para evitar la tos y el roce que el paso del broncoscopio le puede provocar. Estará tumbado y con la cabeza ligeramente inclinada. El broncoscopio se introduce a través de la nariz o de la boca, se va pasando lentamente por la garganta, las cuerdas vocales y el interior del aparato respiratorio. En el paso a través de la garganta es posible que pueda sentir tos y náuseas, pero serán momentáneas y se le puede administrar alguna medicación para que desaparezca. Durante este tiempo puede sentir que tiene las cuerdas vocales y el aparato respiratorio adormecido. También que le falta aire, pero en realidad hay suficiente espacio para respirar con normalidad. El médico observará el interior del aparato respiratorio a través de la minicámara del extremo del broncoscopio y en el caso de que sea necesario tomar alguna biopsia, sentirá un ligero pellizco, pero muy poco doloroso y sin ninguna complicación. Tranquilice a sus familiares, ya que la duración de la prueba es variable. En la mayor parte de las ocasiones el tiempo de preparación es mayor que la propia técnica en sí. En cualquier caso, no abandonará la sala antes de una hora, aunque el desarrollo de la prueba sea de 15 minutos. Las complicaciones son raras y de presentarse no suelen ser importantes. A la finalización de la técnica y en los casos normales, el paciente tras unas horas de vigilancia podrá irse al cilio. Eso sí, es recomendable que no realice ninguna actividad de riesgo ni que conduzca. Recuerde que no puede comer ni beber durante dos horas tras la realización de la broncoscopia, ya que ese es el tiempo que tarda la anestesia en desaparecer y eso podría provocar que el líquido de la comida pase por error a la vía aérea. El especialista podrá decirle lo que vio durante la prueba, pero deberá esperar unos días días para que su médico reciba los resultados definitivos de la biopsia que mandó al laboratorio. Existen otras pruebas y técnicas como la radiografía, el TAC y la punción torácica que pueden aportar al médico cierta información, pero la broncoscopia es la más detallada.